Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto para otorgar facilidades administrativas a los concesionarios o asignatarios para la exploración de aguas nacionales, para que productos agropecuarios de todo el país puedan regularizar sus permisos de extracción del vital líquido. En una decisión inesperada y de consecuencias todavía por determinar, el presidente interino de la Cámara de Diputados anuló la votación celebrada el 17 de abril y puso en suspensión el impeachment contra Dilma Rousseff. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, descartó asistir al encuentro convocado por estudiantes politécnicos, pero manifestó su disposición a dialogar con toda la comunidad en el IPN o la SEP, pero ya al margen de la situación actual. El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tepos, anunció la entrada al mercado farmacéutico de 36 nuevas moléculas innovadoras, incluida la vacuna tetravalente contra el dengue. Un supuesto penacho de Cuauhtémoc, el último tlatoane azteca, es una de las piezas más sorprendentes encontradas por el periodista Miguel Gleason en la investigación que dio origen a su libro México Insólito en Europa, presentado en la Ciudad de México. El director y cineasta Diego Luna presentó el cortometraje Tu mamá miente, el cual protagoniza bajo la dirección de Luis Mandoki y la colaboración del diseñador de sonido Martín Hernández, para hacer un homenaje a las madres y reflexionar sobre su labor. El América domina a Guadalajara en enfrentamientos de eliminación directa en Liguilla, ya que de siete series que han disputado, en cinco de ellas se han impuesto los capitalinos.